Los embarazos adolescentes son una problemática que se ha ido incrementando de forma silenciosa en la ciudad, posicionando a Tarija en este problema como el séptimo departamento en Bolivia con mayor incidencia. Ante esto, el gobierno municipal de Cercado ha lanzado el Plan Municipal de Prevención de Embarazos Adolescentes. El gobierno municipal de Cercado ha lanzado el Plan Municipal de Prevención de Embarazos Adolescentes. En la provincia de Cercado se registran alrededor de 147 casos de embarazos en lo que va del año y oscilan entre adolescentes de 14 a 16 años de edad. Pero la ciudad de Tarija está en tercer lugar en cuanto a incidencia en el departamento, ya que el 50% de embarazos adolescentes se registran en San Lorenzo y un 32% en Villamontes. La provincia de Cercado ha lanzado el Plan Municipal de Prevención de Embarazos Adolescentes. La provincia de Cercado ha lanzado el Plan Municipal de Prevención de Embarazos Adolescentes. Gracias por ver el video.